Hola, ¿qué pasa? Aquí estamos Angélica y yo en Fernando de Noronha que es un sitio muy bonito, una isla que está en Pernambuco es la isla más oriental de todo Brasil y la única donde se puede ver la puesta del sol en Brasil hacia el oeste es un sitio muy bonito, una reserva natural hay un montón de animales, un montón de tiburones, de tortugas, de todo es precioso, hemos hecho unas inversiones estupendas y vamos a hacer durante toda la semana 10 días haciendo inversiones hemos visto delfines, delfines desde el barco yo iba a ser como la que me caía y me resbalaba como si fuese la pava del barco pero no me dio tiempo, a lo mejor algún día lo hago y hago los de pava Angélica la pava se va a caer y todo y aquí estamos en el hotel Delfín que está muy bien con su piscina una cachoa y ya tiene allí la comida es óptima como están por aquí y el clima también y la tensión también muy buena nuestra habitación está donde está Manolo a su izquierda que es mi derecha para liaros por allí, desde aquí no se ve yo tengo aquí mis cosas ahí yo he hecho mi colada y se están secando y ahí tienes tu plátano y por allá hay platanera ya, manda un saludo invitamos a todos que vengan para acá muy bonito pero está la pena saludos adiós